Siguiente señor presidente, los rosarios son dominicanos, los rosarios son muchos, hablamos de más de 300 mil personas, es un segmento muy importante de la población. ¿Qué le cuesta al Estado crear una comisión mixta con parte de ello porque hay muchos profesionales, hay muchos de los rosarios que son gente estudiada? Yo les digo a ustedes que en este país hace falta responsabilidad de los gobiernos. Miren, Luis Abinader se reunió con esa gente, con la familia Rosario, cuando era candidato en el 16. Fue allá y se reunió con ellos y habló con ellos. Nosotros vamos en este momento a leer un anuncio de uno de los medios de comunicación más serio de España que se llama la revista Tarabón de España y vamos a leer este anuncio de este periódico en 2018. Adelante. Herencia. Histórica herencia. Triunfo para la familia en República Dominicana. Madrid, España. 30 de mayo de 2018. Por fin se acaba la espera. Hoy acaba una batalla de años entre la familia Rosario, gobierno dominicano y la barrigol. Finalmente, hoy se envía a través del Banco Central de la República Dominicana lo que el señor Jacinto Rosario acumuló y guardó en los bancos de España. Este periódico se comunicó con uno de los beneficiarios de los bancos de España. Este periódico en cual indica, estoy feliz y no solo por mí, sino por toda la familia, que hoy por fin recibe lo que desde años hemos estado exigiendo. Se espera que en los próximos días, Francia, Inglaterra y hasta Japón, donde también tenía cuentas bancarias, el señor Rosario envíe en los próximos días los fondos que este había depositado en las instituciones bancarias de dichos países. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué las personas, los magistrados que andan diciendo que esto es una estafa, no investigan primero y averiguan, indagan que el dinero llegó a la República Dominicana, que es la herencia más grande del mundo y que llegó a este país y que en otros países ya las cuentas que estaban dormidas y que fue abierto el secreto bancario y dispusieron que las enormes herencias que han dejado nuestros ancestros les sean entregadas a los familiares? Como ven, la cifra que supuestamente está aspirando o que está esperando alguno de los miembros de la familia Rosario es 15 seguida por 18 ceros. Una cifra que es imposible uno cuantificarlo. Yo diría, y sin temor a equivocarme, que todo el dinero, todos los depósitos, todo el ahorro a nivel mundial, óiganmelo bien, todo el ahorro a nivel mundial no llega a esa cifra de 13 trillones de euros. De que los países de América Latina, los países de África se van a hundir en la pobreza extrema, no hay solución. La única solución es esos 700 trillones de dólares. No lo vamos a tocar, no estamos hablando de un impuesto, simple y llenamente a los intereses de un año y que eso se pueda aplicar a los países de renta media o economías emergentes. En el año 2018 yo le entregué al expresidente Danilo Medina en su... me atreví a ir a su residencia para esperarlo y entregarle a mano, como yo solía hacer en actividades políticas, en inauguraciones, que yo iba a entregarle comunicaciones. En el supuesto informe de investigación que entregó al presidente Danilo en ese momento firmado por Hilario de Asa, tuvo la osadía de amenazar al entonces presidente afirmando que si sus cuentas no eran liberados en esa misma semana, procederían a realizar algunas intervenciones en el país. Yo le hablé ahí de la llegada al país en el año anterior, esto yo se lo entregué en el 2018, y yo le hablé ahí de la llegada de unos valores contentivos a unos 17 dígitos. Hablando de unas 111, 112 mil cuentas o de personas físicas y jurídicas que participan en el mercado de valores. Siempre es importante resaltar también los valores en custodio. Nosotros tenemos una institución que se llama Cebaldón, que es la que custodia y paga todas las transacciones del mercado. En el año 12 tenía unos 7 mil millones de dólares en custodio y hoy tiene 23 mil millones de dólares. Estamos hablando, si lo traducimos a pesos, de alrededor de un trillón, si es en español, 150 mil millones de pesos. Yo quisiera preguntarle a Donald Guerrero, que si ese trillón de pesos en custodia tiene que ver con un problema de orden público que se ha montado aquí en el país con la herencia de los rosarios. Yo quisiera preguntarle. Vuelve a ponerme el titular. El mercado de valores de República Dominicana cuenta con casi un trillón de pesos en custodia. Yo le pregunto que si es el dinero de los rosarios. El dinero que se dice que está en Suiza, ese que él está exhibiendo ahí. Que si es el dinero de los rosarios. Tengo que preguntar así, porque ya el tema de los rosarios se ha convertido en un problema de orden público. Yo personalmente, con justo el coronel, con Hilario Amparo, con el difunto William y con el coronel Pedro Rosario, fuimos al banco, nos recibieron en el banco y yo vi con mis ojos lo que yo vi ahí. A nombre de Hilario y a nombre del difunto William, yo vi tres cuentas. En peso dominicano no tenían nada. En dólares tampoco tenían nada. Pero en euro la cuenta sobrepasaba las 20 cifras. Lo vi yo y lo vio justo. Con mis ojos. Ok, yo soy, yo vengo a hablar y a preguntarle a Fadul que qué le opina del caso de la herencia de la familia Rosario. La familia Rosario es una realidad, Cerencio. Entonces, ¿usted cree, doctor Fadul, que se quieren quedar con el dinero? Claro que sí. ¿Y eso es cierto que hay 13 trillones a favor de la familia Rosario? Eso es cierto. ¿Qué decir la verdad? La verdad sale del corazón, no de la boca. Ah, ok. Muchas gracias, muchas gracias por contestarme la llamada. Sí, la familia Rosario tiene trillones, porque hasta el momento, en lo que se ha dicho, se sostiene. No era como la familia de que es el barón de la atalaya de los Guzmán, que eso se diluyó en el agua y jamás se pudo hablar de eso. Pero esto es una realidad, según dicen las personas que están muy de cerca con eso, pero que al gobierno no le interesa. Y el Estado Dominicano tiene que dar una solución. Las autoridades financieras de este país, el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Tesorería Dominicana, la Presidencia de la República y la persona de Gustavo Montalvo, deben darle una explicación a este país sobre ese problema de orden público que hay con la familia Rosario. El mismo problema que tenemos de orden público con Punta Catalina. El que ha robado, que busque los cuatro, porque lo van a tener que buscar. Por eso vamos a pagar la deuda eterna, ¿eh?